El capítulo 70 de Skibidito y Let, se acerca, y antes de que este salga, voy a intentar predecir lo que va a pasar, antes de que el capítulo sea estrenado, y ver si alguna de las predicciones que hice es acertada, y así volverse canon. Que onda gente bienvenidos a otro video de mierda, el día de hoy, usaré mis dos únicas neuronas, para intentar predecir lo que va a pasar en el capítulo 70 de Skibidito y Let, así que sin más relleno, empecemos. El capítulo inicia con la épica entrada a la base Skibidito junto al Big TV Man, y junto a las tropas mejoradas, sería una batalla épica donde veríamos como poco a poco los cameramens van entrando a la base Skibidito, mientras que el grupo que ya está dentro de la base se sigue adentrando, y descubriendo cosas como más experimentos fallidos, y posiblemente el Skibidito y Jackson busque al grupo de cameramens para acabar con ellos ya que este le guarda rencor al cameramen con destapacaños, recordemos que este se le queda viendo al cameramen con destapacaños después de que este lo haya insultado, y posiblemente aparezca persiguiendo al grupo infiltrado, mientras que arriba la batalla continuaría y veríamos como la alianza, va entrando más a la base Skibidito y posiblemente los experimentos que vimos en los antiguos capítulos, serían liberados para que ataquen a los cameramens, y hayan varias bajas en ambos equipos, incluso podríamos ver al Big Speakerman de vuelta ya que se puede ver su cuerpo, en la puerta de la base Skibidito, ya que su cabeza sigue intacta y puede que los científicos cámara puedan traerlo a la vida de vuelta, los titanes destruirían la base Skibidito, ya que el mismo titán TV man dice let's demolish displace, o traducido vamos a demoler este lugar, así que podríamos ver como los titanes destruyen la base Skibidito, mientras que la alianza rescata a los cameramens que están adentro, también podríamos ver como el boss toilet, se enfrenta a los titanes o simplemente podría escapar llevándose el Skibidito científico y probablemente colocando una bomba en la base para así acabar con la alianza y con los titanes pero tu dime que crees que pase en el siguiente capítulo te veo en los comentarios.